¿Qué es lo que se llama Arqueos? Porque lo mío no era el talento, o el talento que yo tenía era muy poco a comparación del talento innato que ellos tenían. Entonces me decían, no, pero es que usted nunca va a llegar a hacer nada, es que usted es muy malo, es que tiene que chupar banca. Siempre dije, yo tengo la fortuna de tener a mis dos padres vivos, quienes son mis mejores amigos, y que se esforzaron muchísimo de darme una muy buena educación en Cali, en el colegio colombiano británico. Es que yo haya aprovechado de hacer una educación diferente. Una vez ellos se esforzaron de darme, entonces el estatus de jugador de fútbol en la época en que yo me formé, comiencé, y era única y exclusivamente para la gente que a través del fútbol necesitaba salir de una necesidad económica. Entonces yo llegué supuestamente a un entorno donde yo no cabía. Entonces me decían, es que usted nunca va a llegar a ser nadie, usted nunca va a llegar a ser profesional. Yo me preguntaba, ¿por qué? Me dijo, usted no tiene hambre. Y la vocación a mí me enseñó que el hambre que yo sentía por el fútbol, no, ni el estómago, ni el corazón. Entonces eso es lo principal. Gracias.